... ...adoptar un hijo exige un largo camino. Es un recorrido extenuante con permanentes dificultades... ...y puertas que se abren y cierran sin una lógica aparente. La adopción internacional es aún más compleja. En Vietnam, la Convención de la Haya sobre la Protección de la Infancia de 1993... ...no entró en vigor hasta 2012. Y desde entonces toda adopción internacional está bloqueada. No se sabe cuántos huérfanos hay en Vietnam. Se cree que más de un millón y medio. La cifra real se ignora porque solo se censan los niños acogidos... ...en orfelinatos del Estado. Y tan solo hay 10 en todo el país. Silvi y Cedric han tenido suerte y lo saben. Viven en un pueblo de la Alta Saboya. Son padres desde 2008. Tardaron 5 años en adoptar a Paul y Charlene en Vietnam. Han vivido el proceso como un recorrido iniciático... ...lleno de sufrimiento e infinita felicidad final. Es todo un camino. No se recorre en un día. No es algo que se piense de pronto cuando se quiere tener un hijo. No le parece. Es verdad, es verdad, pero el niño no llegaba. El tiempo pasaba y al final nos decidimos por la adopción. Porque cuando estás en tratamiento médico eres un sujeto pasivo. Aceptas todo. Pensar en adoptar es actuar. Nos cogimos de la mano y nos dijimos, vamos allá. En algún sitio hay un niño que necesita una familia. ¿Por qué no ser nosotros sus padres? Da igual que tenga 5 o 6 años, después de todo, le esperamos tantos años como tiene. Y esa es la media. 5 o 6 años. A veces más. Rara vez menos. Una vez otorgada la adopción, después de 9 o 10 meses, empieza la larga espera. Pueden pasar años. Nos dan el visto bueno, esperamos meses y aquí viene el periodo más difícil para mí. Nos atribuyen un hijo, nos dan su identidad, su edad y hay que seguir esperando. Sufrimos todo esto, lo sufrimos. Una espera es algo duro cuando se vive en estado de sufrimiento. Si nos espera, ¿por qué no podemos ir a buscarle? ¿Cómo estará? No estaría mejor con nosotros y no tienes ningún contacto con el orfelinato. Silvi y Sedric fueron a Vietnam dos veces. Tras 11 meses de espera, el telefonazo salvador. Recogerán a su hijo del que ignoran todo o casi todo de sus primeros 18 meses de vida. Fue muy emocionante porque no le conocíamos. No teníamos ninguna foto, no sabíamos cómo era y había muchos niños en la misma sala y de pronto nos dicen, es este. Y ya no miras a ninguno más. Nos acercan al niño y ya es nuestro. Es algo mágico. Son niños, son supervivientes. Todavía están ahí. Están ahí a pesar de haber sido abandonados. ¿De dónde les viene esa fuerza que tienen cuando se encuentran con sus futuros padres? ¿De dónde están? Supervivientes. Los vimos en Vietnam. Jamás compartirán el mismo destino de Paul y Charlene. Es más que probable que pasen su infancia en esta callejuela de Ciudad Ho Chi Minh entre las cuatro paredes de este edificio insalubre. Y es verdad que lo primero que choca en estos niños es su fuerza, su energía interior y su vinculación inmediata al visitante, al que no han visto en la vida, al desconocido. Jao Ma Dong es una residencia particular. La financian los vecinos del lugar. Son pocos los orfanatos que tienen autorización para criar a los niños como aquí. Muchos lo hacen bajo cuerda. Recogen a los niños y los crían. La diferencia con lugares que pertenecen al Estado es que tienen licencia para conceder la adopción. Es difícil saber cuántos sitios como este existen en Vietnam y cuántos niños crecerán sin familia. Estos niños no son adoptables, pero aunque lo fueran, la adopción internacional está muy restringida desde la entrada en vigor de la ley de 2012. Los abusos se multiplican. Hay ventas de niños a parejas extranjeras dispuestas a pagar. La directora lo deja entrever. Suelen visitarnos parejas de extranjeros. Saben que para adoptar tienen que ir a otros sitios, pero sí, algunos vienen y tratan de comprar a los niños. No lo permitimos. En otros sitios, sí. Pese a que los niños de los orfelinatos oficiales son adoptables, pocos lo han sido en estos últimos años. Han disminuido de 469 en Francia en 2010 a 89 en 2013. Estos niños de Jao Maudon, de 10 a 18 años, no tienen ninguna posibilidad de ser adoptados. En esta casa viven 70 niños. Aquí hace falta de todo. La mayor parte de los niños han sido abandonados. Las madres no los quieren. Aquí una madre soltera no encontraría marido. Además, en Vietnam, si muere uno de los padres y el otro quiere casarse de nuevo, en general los hijos del primer matrimonio van a parar a sitios como este, al orfelinato. Dominique Brancard lleva aquí 12 años. Paga los gastos de escolaridad de los niños. Explica las dificultades de la adopción. ¿Adoptados por quién? ¿Por vietnamitas? Hay muchos vietnamitas aptos para adoptar niños. ¿O adoptados por extranjeros? Los vietnamitas están muy apegados a su tierra. Tienen sus raíces. Y no sé si estarían bien lejos. Ese es el fin de la convención de la Haya. Siempre que sea posible que el niño siga en su país de nacimiento. Hasta los tres años no son adoptables fuera de su país. Resultado, de 2005 a 2010, las adopciones en los cinco principales países de acogida han disminuido el 36%. Lo que pasa es que los países de origen, antes de dar a un niño en adopción al extranjero, quieren ofrecerlo en su propio país. Sin embargo, la baja de adopciones es constante desde hace una serie de años. Los países quieren ofrecer un perfil de niños crecidos o de niños con necesidades especiales, con alguna discapacidad. Y lo que vemos es lo que quieren las familias francesas, la mayoría de ellas, son bebés sanos, lo que no va a encajar con las propuestas de los países que dan niños en adopción. Una situación de estancamiento mala para todos. Los padres potenciales se desaniman. Los orfelinatos se saturan. Me pongo en el lugar de los padres que quieren adoptar y a los que les cierran todas las puertas. La verdad es que es triste. No sé cómo van a ir las cosas. Hasta 2007 o 2008 teníamos 40 niños en el orfelinato. Los conocíamos bien. De 70 niños nos ocupamos algo peor. Mientras, en países como Vietnam, estos niños no serán adoptados por residentes locales. Están condenados a seguir viviendo en el orfelinato.